De Claudia Guadalupe, su cumpleaños, tú eres una bendición, tú eres un regalo para tu familia. De verdad, ojalá que esto sientas así, yo soy un regalo, yo soy muy importante para mi familia, yo soy una bendición para ellos. Y así ya, tú eres un regalo para ellos, ellos son un regalo para ti, y así permanecemos en el amor de Dios. Te lo merecí, como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti. Que a veces si te falta algo, no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive el día de hoy. Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Que a veces siempre en bendición. Que a veces siempre en bendición. Me dieron demasiado, me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Que a veces siempre en bendición. Como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiera pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Por favor, no crezcas más. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. ¡Marained! Ojalá pudiese ayuda para que em paz, por favor, no crezca más. ¡No fossils! ¡No envisioned! Gracias por ver el video.